¡Para la garganta, gargarí! ¡All right! Me dijeron que ustedes le hacían daño a sus animalitos. Me dijeron que hay imbéciles que graban el daño que le hacen a los animalitos. ¡Esos imbéciles son los putos animales! ¡Sol! No es posible que haya fronteras y para el maltrato del animal. ¿Por qué no le crees que los defiendan del abuso de los neandertal? Porque el abuso de los animales se ha convertido y se ha transformado en un abuso de los animales. Se ha transformado en el animal. El abuso crece día a día. Cada año mueren muchos más. No hay presencia para más, las putas. Y los niños como en un igual. Ellos sufren por ser animales. ¿Cuál es la condena que deben pagar? ¡Ellos sufren por ser animales! ¿Cuál es la condena que deben pagar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el animal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú te ganas de criminal? Oh, oh, oh El abuso está en la gente La gente usa el cuerpo Aprovecha sus placeres Se compra ropa huevona Inspirada en animales La piedra por favor ¿De quién me están hablando? Los putos animales Los putos animales son la gente Que consume y sigue tomando Tocando un desierto Muchos más moriendo que la piedra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el animal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué crees sin crimen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el animal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No te conoces crimen ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.